¡Hey! Muy buenas a todos, buenas a todos, buenas a todos, no olvides de Assassin's Creed Syndicated. Estamos aquí en la próxima, dentro de la secuencia 9, estamos en el segundo recuerdo que es de Etiqueta, así que vamos a acercarnos aquí y vamos a darle a jugar. Y bien, este en principio va a ser el antepenúltimo vídeo de esta serie, porque nos quedan tres recuerdos, así que este es el antepenúltimo. Y a ver qué tal va. Vamos a hablar con este buen hombre, a ver qué nos cuenta. Que en el baile, tengo que meter algunas armas para evitarlo. Suponiendo que lo crea, solo la Guardia Real puede llevar armas. Y... Es fácil. Por el amor de Dios, Freddy. Vale. Necesito un uniforme de guardia. Hecho. Sabía que no me fallaría. Pero prométame, Jacob, que devolverá el carruaje del señor Gladstone. ¡Oh, claro! Ok. Vale, ya sabemos lo que hay que hacer. Ehm... Tengo que ir arriba del todo. Llega la iglesia de San Martín. Vale, pues nada, tenemos que subir para arriba del todo. ¿Qué dices? ¡Buah, está a 70 metros! ¡Qué cerca! Claro, pero subir esto ahora... Tú, qué ruido hay fuera, tío. La gente chillando, tío. En fin, tío. No te puedes fiar, y Adam... Pasen simios, tío. La gente no sabe comportarse, tío, como personas. No sé si se lo escuchará desde aquí, pero desde aquí se está escuchando un ruido fuera. Este con todo cerrado, eh. Que, o sea, que parece que hay que escuchar así, es que hay bastante ruido. Pero bueno. Arriba. Y llegamos. Buscamos. Hay un gato ahí, muy importante. El gato que habéis visto ahí abajo. Y hay muchos guardias, como era de esperar. Noquea a un guardia real. Ah, claro, que tengo que pillar solo uno. Ah, ok, vale, vale. Esto es el traje de un guardia, así que viene. Eso es bueno, porque solo me hacen pillar uno. Pues no sé la que te ponen, también. En verdad, que te pongan solamente una, y esta te ponen más cercano. Vamos a ir por aquí, que no nos vean. A ver, a ver. Tengo que la liamos. Vale, muerto. Ah, vaya. Ah, claro, tengo que noquear. Ah, amigo. Que hay que noquear, ok. Buena. Vale. Estos ya están out. Vale, pues fácil. Vale. Vale, menos no nos van a molestar más guardiados estos. Vale. Vamos a saquear. No sea que alguno de casualidad tenga medicina. Que la verdad es que nos va a ser clave. De cara al avance. A ver. Vamos a ver. Aguarde, tengo que que recordamos. Hay que noquear. Hostia, es que hay muchos enemigos aquí, tío. Me cago en Dios. Es que no ha sido cual es más... La puta madre, tío. Que a usted no le puedo atacar. Nada, vamos a ir. No va a ser inteligente. Vamos a... Vamos a ir a por otros. Nada, vamos a ir para arriba. Vamos a escapar de aquí. Y vamos a buscar una nueva... Estrategia. Es que tengo que noquear. Necesito estar más... O sea, claro. Tengo que esté solamente él. O que haya menos guardia, claro. Y parece que aquí tenemos la solución. Vale. 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 Perfecto. Y ahora toca... Noquear a este. Al toque. No. La puta madre, tío. Es que... Esto es a lo mejor. Tenemos aquí un problema... Un problema serio. Porque a ver como... Es que a ver como consigo yo noquear a uno por detrás sin que... Sin que me dé problemas. Es que por ahora la verdad es que no... Por ahora no hemos podido. A ver si ahora... La de mí no se cae por aquí, tío. ¿Cómo coño hay tantos aún, tío? No. Vale, vale, vale. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Perfecto. Bueno, tengo que noquearle del todo, espera. Vale, ya está, noqueado. Vale, bien. Ostras, nos ha costado. Veamos como noquear a un guardia, tío. Nos hemos carado como a 30, eh. Bueno, a lo mejor 30, pero entre 20, 20 y pico, eso seguro. Ah, le voy a ocultar el cuerpo, claro. Claro, no es como que ya hay... 30 cuerpos... ...metidos ahí por dentro, ¿sabes? Eh, bueno, es posible que con salir de aquí... A ver, pero ¿qué haces? Vamos a ver. Vale, este cuerpo aquí es bocan, hay que esconderlo. Este no llama la atención, a diferencia de otros. ¿Me puedo esconder aquí el cuerpo? No. Nunca ruajen. ¿Una cualquiera? Silencio, hombre, silencio. Escondemos cuerpo aquí. Vale, el caballo huye. Vale, vamos a ser inteligentes. Vamos a pillar el corre, el carro, el carruaje. De buena para aquí. Vale, vamos a dar con Aberline. Y aquí como si no hubiera pasado nada. Todo bien. Bueno. Bueno, como si no hubiera pasado. Nos están persiguiendo y tal, pero nada. Todo bien. Vale, tenemos a Aberline aquí, pero claro. Habrá que estar en... En sigilo, digo yo. Claro, también va a... Tiene sentido. Nada, primero que lo que subimos para aquí arriba no nos van a dar problemas. Este subo aquí arriba. Vale, no me ha dado. Vale, aquí ya no me pueden seguir. Vale, espero un poco que me dejen de seguir y ya podemos bajar abajo. Ya hablamos con Aberline. Y todo guay. Y lo que tiene que... Nota mental para la próxima misión. Es que tengo que comprar medicinas. Porque evidentemente estando así con las medicinas que llevo. Estando con las medicinas que tengo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Venga, vamos! ¡Shh! ¡Muah! 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 Vale, vale, vale. Es el estar de comprar medicinas que si no... ¿Cómo me pidió? Sigue caliente. Tenga su regalo. Nos veremos en el tejado del palacio de Buckingham. Freddy, ¿es usted un romántico? Vale, secuencia 9 de etiqueta completada. Ha costado. Pero bueno, al final lo hemos conseguido. Más que nada lo que nos ha costado es... Poder conseguir noquear al de este sin matarlo. Claro que ya lo matábamos directamente y pues ya no nos servía. Pero nada. Ha acabado aquí. Completado. Y pues nada. Espero que os esté interesando. Porque dentro de nada acaba ya. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta mañana. ¡Chao!